El populismo es la forma en la que se manifieste. Grupos extremistas. Somos todos comunistas. La radicalización no es buena en ninguna faceta de la vida. La República Bolivariana de Venezuela. Frente a los populismos, frente al miedo a esos populistas. Jogas al populismo. El radicalismo. Partidos extremistas radicales o a las órdenes de Venezuela. Populismo. 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 ¿Por qué populismo? Populismo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!